No voy a salvar la opinión de mi familia, yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina, mi espíritu no es mi familia Del dinero, del lujo y el confort, de comer a la celebración Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación No quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero pasar Quiero tocar la guitarra todo el día, me quiero hacer que el amor es el mismo Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero pasar Que la cabeza se me ha dado un buen tiempo, que me he pasado con los dos de amor No, mejor que la leche, mejor que madurez, mejor que laburé Con recaciones de recorrer la cerveza, voy a jugar con la pizarra en la cabeza No, mejor que la leche, mejor que madurez, mejor que laburé No me casé de su duerte de dinero, voy a poner las mestarras de sombrero Un saludo para él, para él, para él, para él, para él, para él, para él ¿Puedo hacer una generación? Y así me quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Y que la gente se enamore de mi voz